¡No quiero! Mejor, si no te quieres bañar ¡Ah, no! De color vas a cambiar Y los pies te van a oler ¡Shh! Como queso de gruyere ¡Qué! Si no te quieres bañar ¡Cómo de que no! Con las moscas vas a andar ¡Shh! Piojos tú vas a tener Y te picará la piel No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo No me gusta el jabón Así cochina me siento mejor No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo No me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Si el jabón no vas a usar Apestosa vas a estar Tu pelo va a parecer Una escoba de barrer Por favor vete a bañar Hazle caso a tu mamá Muy linda Muy linda te vas a ver Todos te van a querer No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo No me gusta el jabón Así cochina me siento mejor No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo No me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Métete a bañar ya ¡Más lleno! ¿Qué te metes a bañar ya? Ahorita Ya métete a bañar por favor ¡Más lleno! ¿Qué sí? ¡No! ¿Qué sí? ¡No! ¡Sí! 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 ¡No quiero! No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo No me gusta el jabón Así cochina me siento mejor No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo No me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Así cochina me siento mejor Así cochina me siento mejor ¿Cómo de que no? ¡Gracias!